Bueno, hubo un problemita bastante grande entre Mar Tarres y Pampita. ¿Qué es lo que pasó? Mar Tarres quiere abrir un hospital público veterinario en Córdoba y le pidió a varios famosos que firmen esta petición para que se pueda llegar a cabo. Pampita, siempre muy educada, contestó y dijo, mira Mar, no puedo. A ver, tenemos el posteo. Pero quiero ver todos los posteos. Contame todo el cuentito, Nati. Disfrutalo, querida. Bueno, Pampita le contesta, ahí está. Bueno, Mar le pone, Caro, ¿podés firmar nada más por un hospital público veterinario? Hola Mar, no puedo. Besos. Entonces, ¿qué hace Mar? Mar publica esto. Publica el MD, ese es un chat privado. Eso es un chat privado. Ella lo que hace es exponer el chat privado que tiene con Pampita y pone, es que yo te entiendo que pueden no gustarte los animales, pero la responsabilidad social de cuidar a los gatos, los perros y los caballos es de todos. Porque la vida de ellos depende de nosotros. No sobreviven sin nuestros cuidados y la pasan muy mal en la calle. Hoy no solo Pampita me dijo que no y le agradezco que se tomó el trabajo de contestar y entiendo que quizás no esté de acuerdo o tiene contratos laborales que se lo impiden, pero ¿qué contrato puede ser más fuerte que verlo sufrir? Es que no me entra en la cabeza la falta de empatía. ¿Sigo? Sí, por si... Porque si yo vería a un niño en la calle sufriendo, no dudaría en ayudarlo. Somos la peor especie. Bueno. Bueno, habla larguísimo. ¿Qué pasa? ¿Pampita se enojó? Pampita le respondió. Pampita le contesta y le pone esto. Y públicamente esto ya. Si sos una buca fama, si no nos entiende, te colgás de mí a ver si algún portal te levanta la nota, que seguro te sale bien. Qué pena haberte contestado amablemente tu mensaje apenas lo recibí. Se ve que los que no te contestaron ya te conocían bien. Yo me llevo una sorpresa. Esto hace referencia porque ella le escribió muchos famosos y no tuvo respuesta. Claro. Rep, dice... ...con pico llevaban al perrito a todos lados por los canjes. ¿Ves? Claro. Como esta firma no te daba plata, no podías ayudar. Se mezcla todo. Todo público esto, ¿eh? Pampita le vuelve a contestar y le pone... Solo alguien muy mala persona publica una conversación privada para hacerle mal a otro. Mar le contesta... Si buscara fama me hubiera quedado vivir en Buenos Aires, como haces vos que vivís de quilombos y así te hiciste famosa. No, bueno. Yo no. Yo decidí alejarme del medio por mi salud mental, aún teniendo oportunidad de trabajo allá y me volví a vivir a Córdoba en medio de la paz y tranquilidad. No busco fama, busco justicia por los animales. Pensá lo que quieras. Me va mucho mejor fuera del medio y soy muy exitosa de mi empresa. A vos, si no te están gorriando, te estás peleando... ¿Qué es esto? ¿Qué vocabulario? O casando con algún macho para mantener... No, 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 no. Frenate, nati, frenate. Me voy con Mar, que está claramente indignada, enojada. Hay una respuesta de Pampita, pero todavía... Quiero saludar a Mar. Hola, Mar. ¿Qué? Hola, chicos. A ver, ¿qué te pasó? Voy por el comienzo. ¿Por qué expusiste a Pampita? La verdad que después le escribí un mensaje a Caro y de hecho ella también lo compartió en su Instagram, en sus historias. No, pero te hice una pregunta. ¿Por qué expusiste a Pampita? Me enojé con... Sentí que el mensaje fue una comuna forreada, porque no... ¿Por qué? Yo lo sentí en un momento y después le pedí completamente disculpas por haberla expuesto, porque no correspondía. A ver, yo soy proteccionista animal hace muchísimos años, hace muchos años que tenemos todos los proteccionistas, el sueño de un hospital público veterinario, y cada persona que ustedes dicen no es obligación firmar. Ok, no es obligación, nadie está obligado, pero cada persona que te da vuelta la cara, que no quiere colaborar con algo que es un derecho que le debemos a los animales hace un montón, es una persona que es cómplice del maltrato que ellos están sufriendo. No es así, mamá. ¿Me pueden escuchar, por favor? Sí, lo estamos haciendo, pero no estamos de acuerdo. Y si no es un montón... Ok, no, ok, ustedes no están de acuerdo porque seguramente no son proteccionistas y no saben lo que es decir. Sí, seguro, yo no soy proteccionista, no sé si ser proteccionista es tener que pertenecer a lo que vos te dedicas a hacer. Yo cuido a los animales de otra manera, pero no por eso ando firmando peticiones de todas las que me vienen a buscar a la salida del canal. Yo pones tu cara, para claras. Los veganos, los contra las pieles, los contra los galgos, me parece genial que cada uno haga la causa que quiera. Véanlo, véanlo de esta forma, porque necesitamos más empatía. Vamos a mirar como lo queremos mirar. Está bien, está bien. Mírenlo como quieran. Yo te lo voy a explicar así, yo quiero hablarle a la gente. Sí, claro. ¿Dónde exigimos hospitales públicos veterinarios? Y no se lo estamos exigiendo, en mi caso, con mi refugio, Los Angelitos de Violeta, no se lo estamos exigiendo al Estado, porque cuando se lo exigís al Estado te dicen, no, es que no tenemos salud pública, los niños no tienen, ok, no se lo vamos a pedir más al Estado. A mí me parece una re, me parece re importante lo que propones, un hospital para animales no es re importante, re importante, pero no son las formas. Marta, una consulta, ¿no sentís que es como medio como que la apretaste a Caro? Porque no te dio una respuesta la cual vos querías y le tiraste cosas muy dolorosas de su vida privada, que no tienen nada que ver. Yo le expuse y le pedí mil disculpas. Sí, está bien, pero puede haberle dicho cornuda públicamente. No sé si le digo a mis hijos cuando te dicen, ay, perdón, mamá, a mis hijos de aguantar. Bueno, pero ella a mí me dijo, busca fama, cuando en realidad lo que necesitamos es infusión. Pero no es ni un cuarto del año. Bueno, la verdad. A mí me dolió, ¿por qué? Capaz, porque no sabés quizás cuánto me duele a mí que me digas, busca fama. ¿Y sabés cuánto le puede doler a una persona que se ha roto su matrimonio por una infidelidad? No comparemos los dolores. Yo trabajé toda mi vida, yo trabajé toda mi vida. Hice 13 años de mi show, Mías Jodidas. Trabajé 13 años para llegar a la televisión. Cuando llegué a la televisión y logré, es que me podés escuchar, y logré la fama. Buen nombre. Fue lo peor que me pasó en la vida. Tuve estrés, tuve depresión, tuve ataques de pánico. Estuve seis meses en Buenos Aires y lo que soñé de chiquita, todo lo que construí para llegar y lograrlo, por todo esto que viví, porque con la salud mental no se jode, me tuve que volver a Córdoba. ¿Ok? Mar, yo te... Cuando me decís busca... Mar... Cuando me decís busca fama, la verdad a mí me toca una llaga... Sí, pero ¿sabés qué pasa, Mar? ¿Sabés qué pasa, Mar? De una frustración muy grande, de un dolor muy grande. Está bien. ¿Qué pasa en mi vida? ¿Qué es lo que puedo preguntar? ¿No sabés lo que yo viví cuando estuve en la televisión? ¿Sabés qué pasa, Mar? O sea, a nivel psicológico. ¿Sabés qué pasa, Mar? Yo me arrepiento de lo que le dije a Pampita, le pedí mil disculpas. Pero es que no es la única persona, Pampita. Mar, ¿me dejás hacerte una consulta? Porque si no, se hace también un monólogo. ¿Sabés qué pasa? Que si Caro no fuera famosa, la verdad que esto no se hubiera viralizado nunca. Entonces, la realidad es que en un punto te sirvió esto para que se pueda viralizar más. Acá todos trabajamos un montón, todos tenemos nuestras luchas internas, y no por eso yo voy a tirarle cosas dolorosas, privadas, a una compañera mía, para yo brillar o compartir algún beneficio. Entonces, me parece que habla mal de vos, Mar. Yo le pedí mil disculpas a Caro por exponer el chat. Ya lo publicó. Pero ya lo hiciste publicar. Simplemente quería mostrar la falta de empatía que tiene la gente con los animales. Pero perdón, pero no. Pero no es falta de empatía. Pero un ejemplo, un pequeño ejemplo muy chiquitito. Pero Mar, una cosa. Si vos ves un niño sufriendo por algún dolor en la calle, más allá de la Argentina que tenemos, tiene salud pública, tiene un asistente social, tiene mamá o papá, o cualquier persona. Pero vos no podés, Mar, estamos de acuerdo, pero no podés obligar a nadie. No podés obligar. No hay que ser impositivo. Pero quiero explicar una cosa. No voy a obligarla, Caro, para nada que firme. Por eso. No voy a obligarla para nada que firme. Lo que sí, me dolió su respuesta en el momento y yo accioné mal, por eso le pedí perdón. Pero si todos publicamos lo privado, terminamos en un escándalo, pero no todos vamos a estar de acuerdo en todo. A veces por falta de tiempo, a veces por ganas de ganas. A nosotros nos encantan los animales. O seducirla para que le gusten. Viste, pero no obligar. Yo quiero seguir a la conversación. Por favor. No me gustan los animales. Siguen sufriendo, siguen muriendo de dolor. Como yo te digo, un niño lo ve sufriendo en la calle y alguien va a hacer algo. Un perro está tirado al costado de una ruta. Sí, sí, está perfecta tu lucha, pero Mar, me parece... Mar, nosotros... Sí, te estamos escuchando. Todo el mundo lo ve, nadie hace nada. Bien, Mar, ahora escuchanos vos a nosotros porque te sacamos... Entonces es necesario que la gente sepa que todos firmemos por un hospital. Pero Mar, escúchame vos a mí. Escúchame vos a mí. Primero te felicito y me parece genial, pero no son las formas. Ahora quiero seguir. Pampita en su descargo dice que muchos famosos le escribieron contándole que... Ay, ¿cómo se nota que no la conoces? Porque era obvio que te lo iba a hacer. Muchos famosos... Bueno, que diga quiénes son los famosos que le escribieron diciendo eso porque yo... No, que Pampita no se maneja así. Porque Pampita no publica cosas privadas. Yo no soy amiga de ningún famoso y vivo en Córdoba. Vamos a leer, este es el posteo. No tengo contacto, chicos, no tengo contacto con ningún famoso. Mar, déjanos, por favor. Ahí tiene una respuesta de Caro donde dice Ahí tenés tus notas en los portales, todas a costa mía. Te salió bien la estrategia. No ando poniendo mi firma en ninguna causa que no esté bajo mi cuidado y transparencia. Te podría haber ayudado mucho más de lo que te imaginás de muchas otras maneras. Qué ingenua yo en haberte contestado. Te debería haber clavado el visto como hicieron todos los otros famosos que ahora me escriben y me dicen. Pero, ¿cómo? ¿No la conocías? Parece que te manejás así bastante seguido. No sé quién se va a animar a hacer algo con vos, con lo agresiva que sos. Mostraste la hilacha hablando así de otra mujer. Ojalá esos animales los cuide alguien con un buen corazón y no vos. Y no, claro, y no vos. La verdad que yo lo entiendo. Yo tengo a cargo 100 perros. Bueno, pero no estás contestando sobre... Eso no es culpa de nadie. Entonces entendés que no es... Es como que solamente te importa tu causa, pero también está bueno que te hagas cargo de la repercusión que tiene un acto. No más de rating. No. Estoy diciendo que me arrepentí, le pedí perdón a Caro. Está bien, pero el tema está... A ti le tenía que pedir perdón fue a Caro y hasta lo hice público en mis redes. Sí, y el tema es para concientizar también. No sé cuánto más quieren meter el dedo en la llaga en vez de aprovechar el momento para concientizar de la falta de un hospital, porque de lo que se tiene que hablar... No, pero ¿sabes qué pasa, Mar? No estás hablando conmigo, que también tengo una situación con vos. No, 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 chicas, yo acá les pedí perdón. Yo te quiero contar o hacer recordar... Pero ustedes lo que quieren... No, ustedes lo que quieren es seguir metiendo el dedo en la llaga y tener un poquito de gratis. No, no, pero Mar, si no hubieras tenido... Yo le quiero... ...cargo, Mar. ...el hospital público veterinario. Está bien, pero a ti te cargo. Si no quieren hablar, ¿de un hospital público veterinario? No, no es el tema. No, 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 porque no me interesa, chicos, no me interesa la fama. Bueno. Chau, chicos, no me interesa. Menos mal, menos mal. Menos mal que... Ahora, ahí vamos. ¡No puedo decir nada! ¡No, mi amo! ¡Pampeita, pampeita!